¿Le es permitido a la mujer predicar o debe permanecer en silencio? ¿Qué dice la Biblia? Hoy vamos a hablar sobre el ministerio de la mujer. Ya comenzamos. Desde San Diego, California, J.A. Pérez. Es una bendición estar conectados en esta hora y quiero compartir con usted este tema en este día que espero sea de edificación para su vida. Y esta es una pregunta que nos llega al ministerio y nos ha llegado. Y es una pregunta que en ocasiones surge en círculos donde se estudia teología, teología sistemática, en institutos, en organizaciones y también dentro de las iglesias. ¿Cuál es el ministerio de la mujer? ¿Cómo funciona dentro del nuevo pacto? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Y esta pregunta que nos llega mucho es, ¿es permitido que la mujer predique o enseñe? O como dice Pablo, debe permanecer en silencio. ¿Qué es lo que quiere decir ese texto cuando Pablo dice que no permito que la mujer enseñe o que tenga autoridad sobre el varón, etcétera? Vamos a hablar de estos textos en esta hora. Antes de comenzar, quiero decirle que tengo este libro que quiero poner en sus manos, gratis totalmente. Se titula El Ministerio de la Mujer. Mi esposa escribió el prólogo de este libro. Yo sé que va a ser de edificación para su vida y es totalmente gratis. La información está ahí debajo en la descripción. Y con esto también le envío el enlace si usted quiere tomar el microcurso. Es gratis también el microcurso titulado El Ministerio de la Mujer es un curso en video. Es corto, el cual le puede dar a usted una idea más redondeada en cuanto a la teología detrás del ministerio de la mujer. Yo sé que esto va a ser de edificación para su vida, aunque sea usted mujer o aún siendo hombre. De hecho, hombres que sirven en el ministerio necesitan, especialmente pastores, necesitan conocer bien lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y nos llegan muchas preguntas al ministerio. Hace poco nos llegó una pregunta sobre si existe el ministerio de pastora en el Nuevo Testamento o en la Biblia. Y eso lo respondemos en otro video. Ahí debajo en la descripción también le dejo información sobre ese video. Bueno, entonces, antes de empezar, le digo aquí está el libro que es gratis y también ahí está la información sobre el curso gratis. Le recuerdo si no lo ha hecho a que se suscriba a este canal y recuerde presionar la campanita de manera que le estén llegando notificaciones cada vez que subimos videos nuevos. Videos con enseñanzas, estudios, información sobre material gratis que puede edificar su vida. Bueno, yo creo en el ministerio de la mujer, eso siempre lo digo, lo tengo que decir antes de comenzar. También creo que Dios ha establecido un orden y estas dos cosas tienen que venir en balance para que nosotros podamos ministrar en la iglesia y hacerlo efectivamente, tanto hombres como mujeres. Sí, entonces yo creo y le voy a decir algo. Yo le pido que no haga conclusiones hasta que yo haya llegado al final de este video. No se vaya corriendo con lo primero que yo digo. Déjeme completar la idea y entonces, bueno, ya usted puede tener una idea más redondeada de lo que estoy diciendo. No, como le digo, yo creo en el ministerio de la mujer y si hay textos difíciles que tradicionalmente algunas denominaciones usan para no permitir a la mujer subirse al púlpito o ejercer posiciones de liderazgo. Esos textos los vamos a aclarar en este día. Si vamos a comenzar por primera de Timoteo, capítulo 2, verso 11 y 12. Dice el texto, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Si usted lee ese texto así simplemente, sencillamente a la superficie, usted mismo dice, bueno, ya hasta ahí llegó, ya no hay ministerio de mujeres. Ahí dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción y no permito que la mujer enseñe, no le permito enseñar y ni ejercer dominio sobre el hombre. Hay tres cosas aquí y yo las voy a tocar en orden. Una es aprender en silencio, son tres cosas de las que está hablando el texto aquí. Una es aprender en silencio, la otra es no enseñar y la otra es no ejercer dominio sobre el hombre. Recuerden, son tres cosas en este texto que vamos a tratar. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 34. Dice, vosotras mujeres callen en las congregaciones. Congregaciones, eso está bien duro, callen en las congregaciones, porque no le permito a la mujer hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Interesante que Pablo menciona la ley, hace referencia de la ley mosaica. Ahora, poniendo todos los textos juntos, las mujeres callen o hagan silencio, no les permitido hablar y que estén sujetas. Eso suena como un machismo, diría hoy en día en nuestra cultura actual, un machismo fuerte, ¿no? O es que no entendemos bien el texto, ¿sí? Como le dije anteriormente, hay tres cosas que se están tratando acá. Vamos a irnos usando como base, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 11 y 12, para tocar estas tres cosas. Vamos a comenzar por el silencio. La primera, por el silencio. Comencemos por el silencio. Yo diría que el hombre también debe aprender en silencio. Cuando el texto dice, cuando el texto dice, la mujer aprenda en silencio, yo diría que también el hombre aprenda en silencio. Yo estuve años predicando en una congregación, hace años, en una congregación donde todos hablaban en voz alta al mismo tiempo, mientras yo estaba enseñando y me interrumpían continuamente. Hombres y mujeres, yo recuerdo, y yo dije, wow, esta gente que falta de respeto a mí, aquí no le dejan a uno expresar el tema con tranquilidad. Gente continuamente estaba haciendo ruido y hablando en voz alta, interrumpiendo continuamente, ¿sí? No solo es falta de educación interrumpir a otra persona cuando está hablando algo de lo que nosotros, los cubanos, tenemos fama, también entorpece el aprendizaje. Digo tenemos fama porque nosotros, de donde yo vengo, donde yo nací, aunque yo vine a Estados Unidos, muy jovencito, adolescente, pero donde yo nací y viví los primeros años de mi vida, en nuestra cultura, hablar en voz alta es muy normal. Inclusive interrumpirse los unos a los otros es muy normal en nuestro pueblo, ¿sí? Pero esto no lo hace educado, es una mala costumbre y es una falta de educación. Son esos, los cubanos somos culpables de ser mal educados en cuanto a esta regla de permanecer en silencio cuando otro está hablando, ¿sí? No, debemos todos aprender en silencio, ¿por qué? Porque es educación, son buenos modales y para entender lo que otro está enseñando. Si usted está hablando cuando otro está enseñando, usted no puede estar aprendiendo. Usted tiene que cerrar la boca para que los oídos se activen, ¿no? Recuerde que Dios le dio dos orejas, digamos como dicen los españoles, dos orejas y una boca. En otras palabras, el doble para oír que lo que tenemos para hablar. De hecho, yo por ahí he hablado y yo creo que uno de los errores más graves que comenten los ministros jóvenes es que hablan mucho y hablan cuando no se les pregunta y hablan cuando no están equipados para opinar sobre ciertos temas, ¿sí? Vamos, vamos al contraste, vamos al contexto social y cultural. Dentro de los gentiles, entre los gentiles había un desorden. Siempre hubo un desorden dentro de los gentiles. Ahora es aparente y muchos eruditos han estado de acuerdo en que existía en la iglesia local un problema de orden, algo que era común en algunas comunidades gentiles. Otra cosa, parece que las mujeres en la iglesia local tenían la tendencia a interrumpir y hablar en voz alta, algo que para Pablo es nuevo, porque recuerde que Pablo viene del judaísmo. Nosotros vemos un contraste entre judíos y gentiles. Entonces, pues en el judaísmo las mujeres permanecían en silencio, inclusive detrás de un velo, mientras en la asamblea los hombres tomaban la sala central. Eso era una costumbre dentro del judaísmo. La mujer no tenía en el judaísmo voto ni voz o voz ni voto. El judaísmo es una religión de patriarcado. Es una religión de hombres, donde todo es masculino y las mujeres en realidad no tenían voz ni voto. Pero sucede que en el nuevo pacto Jesús le dio voz a la mujer y elevó el nivel de la mujer y la emparejó con el hombre. Y vemos en el ministerio de Jesús cómo Jesús tenía mujeres que servían con él en el ministerio. Y en esta hora yo voy a hablar, en este día, yo voy a hablar de algunas mujeres ministrando la palabra de Dios, lo que parecería ser un contraste con estos textos, pero lo voy a explicar bien. Imagínense la reacción de Pablo cuando Pablo, alguien que había crecido bajo las más estrictas formas judías, enfrentarse a una cultura donde las mujeres interrumpían a los hombres y hablaban en alta voz. Eso sería un shock social para Pablo o un shock cultural. De pronto viene del judaísmo, llega con los gentiles y están gritando y dice, bueno, espérense, espérense, hagan silencio, primero cállense. Como dije anteriormente, yo creo que callarse o hacer silencio es una regla de educación y deberíamos practicarla tanto los hombres como las mujeres. Pero bueno, aquí estamos entre los gentiles en la presencia de una cultura donde las personas hablaban en voz alta y se interrumpían. Entonces, presenciando una cuestión cultural local, dice el verso 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No, aquí hay dos cosas diferentes. Ya no estamos hablando solamente de hacer silencio. Ahora hablamos aquí de enseñar y ejercer dominio. Escuche bien esto. Las palabras griegas que señalan esto en el griego, didaskein, sería la palabra enseñar. Y ejercer dominio en el griego es autentain. Ejercer dominio que viene de la raíz autoridad. Estas dos palabras, cuando se combinan en el griego, forman un juego que significa forma espantosa y desagradable de imponer, forzar la voluntad de unos sobre los demás. En otras palabras, cuando la palabra enseñar y la palabra dominio se juntan y son usadas juntas en el griego, expresan esta forma espantosa y desagradable de imponer la fuerza de unos sobre los demás. En otras palabras, es como controlar la conversación. Pablo está en contra de que una mujer imponga autoritativamente su voluntad sobre un hombre. Esto es lo mismo que enseñar. O no es lo mismo que enseñar en amor, en paciencia y buenos modales. Otra vez, Pablo está lidiando en este pasaje con una situación de desorden. Y recuerde que Dios es un Dios de orden. Ahora, la misma Biblia dice en Primera de Corintios, ahí en el capítulo 14, verso 40, y se hágase todo decentemente y con orden. Y especialmente ahí, en el capítulo 14, que está hablando de los dones en la iglesia. Lo mismo sucede con los corintios. Lo mismo que Pablo está diciendo a Timoteo. Ahí sucede. En una iglesia donde había mucho desorden. De hecho, la iglesia de los corintios es conocida y es famosa por el desorden. También, Pablo tiene que dedicar tres capítulos. Bueno, en el Primera de Corintios, gran parte del libro, pero específicamente en lo que tiene que ver con dones. El capítulo 12 y el 14 mayormente hablan sobre los dones. El 13 sobre el amor mayormente. Pero cuando tú los pones los tres en orden, nos dan la idea completa de lo que Pablo está queriendo comunicar. Y la iglesia de los corintios, ahí en Corinto, era una iglesia donde había mucho desorden. En el capítulo 14, Pablo dice, ahí en el verso 34, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permitido hablar ni que estén sujetas. Dice, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Si usted lee el capítulo completo, se dará cuenta que Pablo está tratando con un desorden en referencia a los dones. Los corintios tenían la misma situación que yo he visto hoy en día en muchas iglesias pentecostales durante mis viajes. En estas iglesias todos hablan en lengua y en voz alta. A mí, yo me asusté a principio porque yo vengo de la tradición bautista. Y yo, nosotros salimos de un avivamiento que hubo entre los bautistas muy tremendo, un derramamiento del Espíritu Santo muy tremendo, donde los dones estaban en operación. Y yo siempre he creído, yo soy continualista en esto, o continuista, no sé bien, porque la veo usada de estas dos formas, la misma palabra. En cuanto a los dones, no soy secesionista, no creo que los dones han pasado o que han cesado. Yo creo que están activos en la iglesia hoy en día. Sin embargo, los dones tienen que operar bajo estos parámetros de orden. Pablo dice a los corintios en ese mismo capítulo, unos textos antes, Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Eso es 1 Corintios 14, 23. ¿Se imagina usted? 1 Corintios 14, ahí del 27 al 28, dice Si hablo, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a los más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo y para Dios. En otras palabras, Pablo está trayendo orden en la manifestación de los dones. Yo he llegado a lugares, como le dije anteriormente, de donde yo vengo. Aún así, cuando estaban los dones del Espíritu en operación en la iglesia, aún cuando nosotros vimos don de profecía, lenguas, milagros, dentro del movimiento juvenil de los bautistas en esos años, estamos hablando a principios de los años 80, aún así, cuando yo comencé a viajar como evangelista itinerante, yo fui invitado a iglesias pentecostales, algunas pentecostales de la santidad pentecostés y pentecostales de las antigüitas. Y yo notaba que los pentecostales, cuando iban a orar, todos se tomaban de la mano y oraban al mismo tiempo en voz alta. Y yo me asustaba, yo decía, ¿qué es esto? Porque donde yo vengo, todos oran, pero en voz baja y uno solamente ora en voz alta. Y cuando uno está orando, todo el mundo hace silencio y cuando termina de orar, todos dicen amén en señal de que estamos de acuerdo con lo que se oró, pero el que ora es uno. Pero yo llegaba en estos círculos pentecostales y estaban todos en voz alta hablando y orando todos al mismo tiempo y todos en voz alta. Y yo me pregunté, ¿a quién está oyendo el Señor? Yo sé que el Señor es omnipotente, Él puede oír a todos. Pero yo decía, wow, es confuso para mí porque uno está pidiendo una cosa, el otro está pidiendo otra. Uno está reprendiendo demonios, el otro está diciendo que ya está reprendido y cosas así. Entonces, a mí me confundía eso. No solamente eso, en congregaciones donde la gente se paraba y oraba o hablaba en lengua, en voz alta y nadie interpretaba. Y eso me tocó verlo muchas veces. Gente orando en voz alta, en lengua y no había interpretación. A veces eran dos a la vez o a veces eran tres a la vez o a veces yo estaba predicando desde el púlpito y alguien empezó a hablar en lengua y me interrumpía. Y cuando yo les preguntaba, decían, no, es que el Espíritu Santo me está dando y no puedo contenerme. Y yo decía, bueno, si no se puede contener, eso me preocupa porque la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. En otras palabras, ¿cómo es que no se puede contener? Y Dios no se puede interrumpir a sí mismo. ¿Cómo Dios me va a estar dando a mí la palabra desde el púlpito y a la misma vez le está dando a otra persona ya palabra en lengua para la congregación? Está como que Dios se está interrumpiendo a sí mismo. Eso no tiene sentido. Este es el problema en cuanto al desorden. Y había un desorden dentro de los corintios y las mujeres hablaban en voz alta y gritaban y se imponían sobre la voluntad de los hombres. Y esto para alguien que viene del judaísmo es totalmente extranjero. Cuando vemos el contexto, entendemos por qué Pablo trata de entrar a estas mujeres gentiles en rienda. Es muy difícil enseñar en ciertas culturas el concepto del silencio. Los judíos entienden esto más. Pues ellos ya están o ya tienen la referencia del Antiguo Testamento. Pero para los gentiles hacer silencio es un concepto nuevo o por lo menos en la entrada de la palabra, la llegada de la palabra de Dios a los gentiles. Para ellos era un concepto nuevo hacer silencio. Para los judíos no. Salmo 37.7 dice Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Lamentaciones 3.26 Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En otras palabras, en otras palabras. Para la cultura judía. Los salmos muchos terminan con sila o cela que quiere decir para y a silencio. En otras palabras, está callado. Y hacer silencio inclusive en las oraciones es una costumbre muy buena y muy rara y difícil de entender dentro de los gentiles. Por lo menos al principio. Bueno, vamos a la número dos que es enseñar. Ya hablé de silencio. Ahora voy a hablar de enseñar. Recuerde que estamos hablando de tres cosas en el texto. La número uno es silencio. La número dos es enseñar. Y la número tres es ejercer dominio sobre el hombre. Vamos a enseñar en cuanto regresemos. Voy a mostrarle este videito de un minuto y algo. Y ahora regresamos. Regresamos en unos instantes. Desarrollo red. Transformando un continente. Por años hemos tenido la oportunidad de entrenar a miles de creyentes y líderes espirituales en nuestra América Latina. Visionarios provenientes de diferentes trasfondos y culturas del mundo en desarrollo poniendo en sus manos un currículum sólido y culturalmente sensitivo con material diseñado para la formación integral de futuros emprendedores. Ahora, por medio de los avances de la tecnología líderes, ministros, empresarios y todo aquel que ama crecer con sólida instrucción espiritual y académica puede conectarse desde la comodidad de su hogar y obtener la misma calidad de preparación que miles han recibido cara a cara. Cursos en materias de liderazgo, teología y vida cristiana. Cada curso, en nuestra plataforma virtual, contiene lecciones en vídeo y texto que puede leer o descargar a su computadora, tableta o teléfono. Manuales para leer en línea o descargar en formato PDF. Además, al completar el examen de cada curso, el estudiante recibe un certificado de completación autenticado por la Escuela de Liderazgo Internacional o la Facultad de Teología Latinoamericana. Desarrollo Red Equipando creyentes y líderes continentales para comunicar las buenas noticias de una manera relevante y culturalmente sensitiva. Únete ya y sé parte de esta preciosa familia de creyentes y líderes que están impactando naciones. Bueno, estamos de regreso y vamos a continuar con el tema y vamos a la número dos, que es enseñar. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, en el verso 12, dice porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahí dice Pablo. No, sacar este texto de contexto bíblico e histórico sería un error. Primero bíblico, pues sería una contradicción que Pablo le diga a Timoteo una cosa y a Tito otra y que haya consentido en que Priscila le enseñara a Apolos el camino correcto doctrinalmente. Eso se lo voy a compartir en unos minutitos. Escribiendo a Tito, Pablo recomienda lo siguiente. Y esto es Tito capítulo 2, verso 3 y 4, dice Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso es Tito capítulo 2, verso 3 y 4. Y es lo que dice Pablo. Dice que las ancianas dice que sean maestras del bien. Ahí dice la palabra maestras, maestras del bien. Y dice que enseñen a las más jóvenes. ¿Y qué les van a enseñar? Bueno, les van a enseñar a amar a sus esposos. Es como diríamos nosotros un seminario de matrimonio. Pero entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al Pablo que le está hablando a Timoteo y diciéndole no permito que la mujer enseñe? ¿O a Pablo que le está hablando a Tito y le está diciendo, bueno, las ancianas enseñen, sean maestras del bien y enseñen? ¿A cuál de las dos? O sea, aquí estamos viendo diferentes situaciones, diferentes aplicaciones. Es preciso tomar nota de esto. Notar que hay dos cosas que están mencionadas en el texto y no podemos pasar por alto. Número uno, las mujeres ancianas sean maestras del bien. Una maestra enseña y eso es un ministerio. Yo no estoy hablando aquí específicamente del ministerio de oficio, como está en Primera de Corintios, capítulo, o como está, digamos, en Efesios 4.11, donde habla ahí que Dios estableció en la iglesia y menciona maestros. Maestros, en ese caso, es un oficio de ministerio. No tiene que estar específicamente hablando de oficio de ministerio, pero sí está hablando de la enseñanza. Dice que sean maestras del bien. Número dos, enseñen a mujeres jóvenes a amar a sus maridos e hijos. No solo les dice Pablo a estas mujeres ancianas que sean maestras, también les recomienda que enseñar. En otras palabras, enseñar a otras mujeres a amar a sus esposos e hijos. Esto suena para mí como lo que nosotros hacemos cuando enseñamos a matrimonios en un seminario, en una conferencia de matrimonios, en un grupo, en un estudio de grupo, enseñar a las mujeres más jóvenes a cómo amar a sus esposos. ¿No es esto un tema que se trataría en un taller de matrimonios? Verdaderamente. Y si a una mujer anciana le es permitido enseñar a otras mujeres, entonces ahí está ejerciendo ministerio. Pero hay más sobre esto. Vamos a hablar de Priscila enseñando. A Efesios llegó un poderoso predicador llamado Apolo. Este era varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Sin embargo, dice la Biblia que solamente conocía el bautismo de Juan. Necesitaba más palabras. Dice la palabra que Priscila y Aquila, un matrimonio colaborador de Pablo, le tomaron aparte y le enseñaron correctamente la Escritura. Eso está en Hechos capítulo 18. Dice el verso 26. Cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le expusieron. La NTB dice le explicaron el camino de Dios. En otra palabra, le enseñaron. La traducción bíblica de la Biblia ortodoxa judía, la OJ, en español sería OJB, OJB le decimos nosotros. Dice la palabra le instruyeron, que viene de la raíz enseñar. Que sí que Priscila y Aquila le enseñaron. Es importante señalar que en varias ocasiones al referirse a este matrimonio, Pablo menciona primero a la mujer, primero menciona a Priscila y después menciona a Aquila, porque en realidad es Priscila la que llevaba la palabra. Priscila y Aquila, ahí lo vemos en Hechos 18, 18, Hechos 18, 26, Romanos 16, 3. Es decir, menciona el nombre de la mujer primero. Pero esto no era costumbre en la cultura del Medio Oriente, especialmente en el primer siglo. Otra cosa importante señalar, para los que toman las palabras de Pablo fuera de contexto, cultura y motivo, cuando él dice no permito a la mujer enseñar, ahí en Primera de Timoteo 2, 12, aquí vemos o hemos visto a Priscila enseñando a Apolos, que es un hombre. Y esto iría a contracultura. Esto iría a contracultura. Es como cuando el Señor Jesús ahí se le acerca a la mujer en el pozo de Jacob y ver a un judío hablando con samaritanos de por sí es un problema. Ahora, ver a un judío maestro o rabí hablando con una mujer a solas en un pozo, eso es escandaloso también. Entonces, y vemos que el Señor rompió esas reglas. Ahora, vamos a las hijas de Felipe. Hechos 21, 8 y 9. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, estábamos, dice aquí Lucas, porque él estaba en el grupo, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaba. Ahora, el texto anterior, en este texto vemos cuatro mujeres jóvenes que profetizaban. Para profetizar hay que hablar en público. Usted no puede profetizar con la boca cerrada. La profecía es audible, al igual que la predicación. No solo vemos el don de ministerio en estas cuatro mujeres, en estas cuatro jóvenes, hijas de Felipe, sino que vemos que Pablo lo reconocía. Mire lo que dice la nueva traducción viviente. Dice, tenía cuatro hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Aquí dice claramente, tenían el don de profecía. No le dije anteriormente que Dios dio dones a las mujeres. De hecho, ese es uno de los capítulos aquí en el libro este que le estoy regalando hoy. Veamos claramente que Dios da dones de ministerio a las mujeres. Número tres. Ahí vemos mujeres ministrando. Yo no voy a entrar más en detalles, pero yo hablo acá en el libro este sobre el evento de la mujer samaritana, como dije anteriormente. Y hablo sobre el evento de la mujer samaritana y hablo sobre cómo Dios la usó para llevar la palabra a los samaritanos. De hecho, esta fue la primera mujer que llevó la buena noticia a los samaritanos, siendo ella samaritana y siendo mujer. Y por causa de eso, muchos creyeron en el señor. De hecho, el señor se quedó después con ellos y más todavía creyeron en él por causa de lo que hizo esta mujer. Y esta era una mujer que hubiera estado descalificada. ¿Quién se atrevería hoy en día? ¿Qué denominación se atrevería hoy en día a ordenar a una mujer que había estado casada cinco veces? Cinco divorcios y el hombre con quien estaba era una relación fuera del matrimonio, no era su esposo. En otras palabras, había fracasado en cinco matrimonios y en el número seis, la relación número seis, no está casada. Está viviendo con alguien sin estar casada, lo cual es fornicación. Y ninguna denominación que yo conozca hoy en día ordenaría a una mujer que haya fracasado tantas veces. Mire, con una vez que fracase es suficiente para que ya no le ordene. Sin embargo, Jesús usa a esta mujer para llevar la buena noticia a los samaritanos. Esto es tremendo, porque aquí el señor está rompiendo algunas cosas culturales. Vamos al número tres. Como le dije anteriormente, cuando comenzamos, ya con esto vamos a terminar. Estamos este texto desempacándolo en tres. Número uno, aprender en silencio. Ya le expliqué. Número dos, enseñar. Ya le expliqué. Número tres, no ejercer dominio sobre el hombre. Vamos a hablar de autoridad y orden. Sí, primero de Timoteo 2.2 se dice, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En este capítulo 2 de primera de Timoteo, Pablo está hablando de orden. Entonces veamos en serio el nuevo orden que Dios ha establecido. Primero, y esto tenemos que entenderlo. Número uno, la mujer y el hombre son iguales en importancia y valor delante de Dios. Le dedico acá un buen espacio a hablar del valor de la mujer. Es un capítulo hablando del valor. En el liderazgo, Dios estableció un orden de autoridad. Aunque Dios usa a la mujer, aunque Dios le ha dado dones igual que se los ha dado al hombre. Y aún cuando Dios ve a la mujer igual que al hombre, a ambos Dios les ha dado diferentes responsabilidades en el reino y autoridad de la manera en que Dios la da, lleva un orden. Entonces, ¿qué es ese orden? Bueno, ya dije, somos iguales en importancia, pero en liderazgo Dios ha establecido un hombre. ¿Puede una mujer ejercer el ministerio? Sí. Si tiene el llamado a la enseñanza, se prepara en todas las áreas bien para ejercer el ministerio. Estoy hablando de la predicación y cumple con los requisitos que debe tener un ministro. Y yo doy los requisitos acá en el libro que debe tener un ministro. Le doy la lista de requisitos. Entonces, hombres y mujeres deben tener. Entonces, puede cumplir el ministerio igual que el hombre. Pero aún así, queda la cuestión del orden. Dios estableció un orden. Y este orden no comienza en el ministerio. Este orden comienza en el hogar, que es el núcleo primario. Dios creó al hombre a la mujer, hizo la familia, instituyó el hogar. Y en ese hogar Dios puso un hombre, sí, un, perdón, un orden. Que una mujer tenga la bendición de poder ejercer pastorado, esto no significa que esté exenta del orden que Dios ha establecido en el matrimonio y la familia, lo cual es el núcleo de la humanidad. Vamos a ver ese orden. Efesios capítulo 5, del verso 22 al 24, dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y él es su Señor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Quiere decir, aunque seamos iguales en importancia y valor delante de Dios, él ha establecido un orden de liderazgo en el hogar. Y comienza por el hogar y luego se va al ministerio, siendo que en el matrimonio es una institución o que el matrimonio es una institución. Toda institución necesita un líder y Dios ha designado al hombre como líder y responsable delante de él en lo que corresponde al hogar y la familia. Lo siento, pero eso es lo que Dios estableció. Bueno, dice Efesios 5, 23, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Efesios capítulo 5, verso 23. En otras palabras, para una mujer que ejerce el pastorado o el ministerio o el evangelismo o el trabajo de misiones, primero viene su matrimonio y su familia. Y créanme que esto puede ser un problema. Yo he tenido que aconsejar matrimonios donde la mujer ha descuidado a los hijos, ha descuidado al esposo, ha descuidado al hogar por andar, entre comillas, sirviendo a Dios en las misiones o allá afuera. Por estar ocupada en el ministerio, por estar ocupada en la oración con otras mujeres, por estar ocupada sirviendo, han descuidado su relación matrimonial. Y los daños son increíbles. Yo he visto daños terribles. Entonces, primero viene el hogar. Escuche bien, tu primer ministerio es tu esposo y tus hijos. Escucha bien, mujer. Tu primer ministerio es tu esposo y tus hijos. Las solteras tienen otra bendición y los solteros también. Y Pablo habla de la bendición de los solteros. Para eso tendríamos que hacer otro video. Esta debe respetar la autoridad del marido, como dice ahí Efesios 5.33, el cual es cabeza de su hogar. De la misma manera que Cristo es la cabeza de ambos. Y he oído mujer decir, no, mi cabeza es Cristo. Yo solamente me someto a Cristo. No. Ahí le dice que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza tuya. En otras palabras, Dios encargó, le dio al hombre la responsabilidad de ser cabeza del hogar, protector del hogar, guiador del hogar. Escuche bien, como en los tres oficios del Antiguo Testamento, que eran sacerdote, profeta y rey. ¿Qué hace el sacerdote? Te cubre. El sacerdote cubría los pecados del pueblo en la ceremonia. El sacerdote protege, cubre al hogar. El sacerdote, ¿qué hace el profeta? El sacerdote cubre. El profeta guía, es el vidente, es el que guía, es el que tiene visión. El hombre tiene que tener visión en el hogar y guiar. Y rey es la protección. El hombre debe ofrecer protección a los que están bajo su techo, a los que están bajo su casa. Esa es la responsabilidad del varón. Y es la manera en que Dios lo estableció. Entonces, no me vaya usted a decir que yo me sujeto a Cristo, yo no necesito sujetarme a nadie más. No, la Biblia que dice, incluye la Biblia dice que nos sujetemos los unos a los otros o que nos sometamos los unos a los otros. El hombre también se tiene que someter a la mujer, dicho sea de paso. Sin embargo, al hombre Dios le pide cuentas por el encargo que le ha hecho de ser responsable del hogar. Primero Corintios 11.3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. Como dije anteriormente, ahí está el orden. No quiere decir que el hombre es mayor o mejor que la mujer o que tiene más valor que la mujer o que es más importante. No, para nada. Ya Pablo dijo que somos iguales. Somos iguales. No hay diferencia entre mujer y hombre, entre judío y gentil o griego. No hay diferencia. Me está siguiendo. Pero hay un orden. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Ese es el orden de autoridad. Para resumir. Número uno. Dios usa a la mujer. Grabe esto. Escríbalo. Es importante. Número dos. Somos iguales delante del Señor en dones, en valor, en importancia. Número tres. Dios ha establecido un orden que comienza en el hogar y luego pasa al matrimonio. Entonces, para responder la pregunta en la que comenzamos, con la que comenzamos, ¿les permitió a la mujer predicar o debe permanecer en silencio? Las dos cosas. Hay tiempo para permanecer en silencio. Hay tiempo para predicar. Le quiero recordar que tengo un microcurso que se titula El Ministerio de la Mujer, que es basado en este libro. Y usted puede descargar este libro gratis hoy mismo. Totalmente gratis. Lo único que tiene que hacer es seguir el enlace que está ahí debajo y lo puede descargar. Si no quiere el curso está bien, solamente descargue el libro. Si quiere los dos, pues descargue el libro y luego sigue el enlace para el microcurso sobre todo lo que tiene que ver con el Ministerio de la Mujer. Y ahí sí extiendo. Son más de dos horas, yo creo aproximadamente, o como dos horas de enseñanza con video y escritas. Sí, ahí está en la red de desarrollo y ahí está el enlace. Y también les recuerdo que tengo un video ahí que se titula Existe el Ministerio de Pastora o Apóstola. Y lo aclaro en ese otro video. Ahí también está el enlace y ahí le estoy regalando también el libro este gratis. Usted lo va a encontrar ahí en ese otro video que se llama Manipulación, Apóstoles Modernos en la cobertura y el diezmo de diezmo. Ahí aclaro todo lo que tiene que ver con los cinco ministerios, cómo operan y los parámetros dentro de la Iglesia Nuevo Testamentaria. Sí, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Le recuerdo si no lo ha hecho que se suscriba a este canal. Es bueno estar conectados, hermanos. Ahí está el botón para suscribirse. Presione la campanita de manera que le estén llegando notificaciones cada vez que subimos videos nuevos con enseñanzas. Anuncios de materiales que pueden edificar su vida. Muchos materiales gratis como lo son cursos, libros, estudios, etc. Es mi oración que esto haya sido edificación para su vida. Seguimos conectados. Bendiciones de Loano. Para más información, visítenos en japérez.com Gracias por ver el video.